Vuelvo en las noches, Zaragoza, es un placer estar aquí con tantos compañeros, tantos amigos en esta plaza con la venta de fondo, con nuestra hermana Clara Tellez de los peces, los diversos, vosotros de los peces, los diversos, los diversos, los diversos Volaré en la nave de tiempo, tú estarás sentada en asiento y región, Saturno, Urano, Saturno y Tritón Dices bien, hogares, galaxia, nada de rompando la nada a Dios mío, su velocidad es que siempre imaginar que me encuentro en órbita me arrastro y te persigo no te puedo alcanzar quiero volver para verte para verte siempre no volver a caer con la serpiente quiero olvidarte para siempre No dudes en llamar Si no te falta parar Las días que te di Las risas que ofrecí Tú eres tan especial No hay dolor y hace mal Que porque sí es un normal Es como tú y el rayo cae Además, que porque sí es un normal Es como tú y el rayo cae Y además, que porque sí es un normal Es como tú Ya no como en el plato del perro Tómame, te vendo mi cuerpo Solo soy aquello que invento Ya estoy entrando en una crisis mental Donde estabas hace unos años No te pude encontrar Y no estaba comiendo De rodillas en la estación Oh, 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 oh Juan Alberto, ¿quieres gol? No dudes en que el mar, si ya te faltaba Los días que te vi, la risa que ofrecí No eres tan especial como tú No eres tan especial como tú Quiero olvidar lo que para siempre Eres tan especial Muchísimas gracias A seguir la fiesta